Música Hoy hace exactamente 5 meses que la escuela fue destruida por un incendio provocado por malvivientes y bueno, estamos festejando el regreso a nuestra escuela ya renovada, remodelada, con más comodidades y bueno, participamos de un acto con autoridad del distrito que tuvieron mucho que ver también en la reconstrucción de esta escuela solos no hubiéramos podido Nos trasladamos a Calavuelta, a la sede del Club Social y Deportivo La Ferrer que nos brindó sus instalaciones inmediatamente bueno, ahí se armó un tabicado de 4 aulas y ahí funcionamos durante marzo, abril, mayo y junio tenemos una parte de la preceptoría, una dirección los salones tienen todos ventiladores y estufas, que no teníamos ventiladores antiguamente así que los chicos están contentos Sabrina Arias, en representación del municipio, nos obsequió una placa que dice donde hay una necesidad hay una necesidad